44.259 pruebas de descarte de COVID en redes rápidas, de antígeno y moleculares fue el total que la campaña Lima Te Cuida realizó en el 2020. Campaña promovida por la Municipalidad de Lima con Cisol Salud de manera gratuita. Cuya campaña fue realizada mediante indicadores de riesgo como el nivel de pobreza, porcentaje de hacinamiento y de adultos mayores en los distritos de La Victoria, San Juan del Urigancho, Rimac, Comas, Surquillo, Chosica, San Juan de Milaflores, entre otras, haciendo un total de 16 puntos, sumándole a estos el Parque de la Exposición, como en Mercados de Lima Centro, beneficiando a comerciantes, trabajadores y usuarios. Dentro de la misma campaña, se promovieron actividades como donación de sangre, lavado de manos, además de vacunas y actividades recreativas para menores de edad, talleres de salud mental, nutrición y salud sexual, como 336 tamizajes de hemoglobina a menores de 5 años, para prevenir la anemia a temprana edad. La Municipalidad de Lima trabaja en la prevención de enfermedades, y este 2021 continuará generando campañas para hacer frente a la pandemia. En esa línea, personal del MinSA viene capacitando al equipo médico de Cisol Salud, que formará parte del grupo que vacunará este año contra el COVID-19. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!